Y en un día de muchos temas comenzamos con el presidente de la República, el doctor Carlos Menem. Esta mañana en la sala de periodistas de Casa de Gobierno, entre las 100 preguntas que le hicieron, una fue puntual, concreta. Hay un rumor, ¿usted va a indultar a los garapintadas? ¿Va a indultar a Zeyneldin? Y respondió Menem. ¿Quiere que le adelante yo la respuesta del presidente? Dijo que ya hubo un indulto en la República Argentina y que por lo tanto aquel que ya había tenido oportunidad de redimirse, bueno, no se le iba a dar una nueva oportunidad. Pero yo creo que vale la pena dar la palabra del jefe del Estado. También con otro tema que dijo en esta misma conferencia. ¿Cambiar a los jefes de Estado Mayor? No, no hay cambios en las Fuerzas Armadas. Y como primicia nosotros tenemos el adelanto. El ministro de Defensa en la tarde confirmó, sí, se va el brigadier José Juliá de la Fuerza Aérea y se va el almirante Jorge Ferrer de la Armada. Y hasta dio los nombres de los reemplazantes. Nuevo jefe de Estado Mayor General de la Armada a partir de julio, vicealmirante Enrique Molina Pico. Nuevo jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea a partir de julio, Juan Paulic. Y ahora Menem, indulto de Carpintadas. Mientras yo esté en el gobierno, decididamente no. Ellos ya tuvieron su oportunidad, fueron indultados, volvieron sobre sus andanzas. Y entonces, mientras Carlos Menem esté en el gobierno, no hay ninguna posibilidad de indulto para estos individuos. ¿Ahora no le parece preocupante la posibilidad de que Seinellín esté gestando un movimiento dentro de... Por favor, será un movimiento interno, a ver si pueden comer un poco más, un poco menos, pero... O sea, ¿usted cree que el fenómeno Carapintadas se terminó el 3 de diciembre del año 90? Está totalmente terminado, tan solo vuelven las caras pintadas para carnaval, cuando se pintan las caras las mascaritas, pero aquí se acabó totalmente. ¿A usted le preocupa, en forma personal, sobre las visitas que recibiría el ex-coronel Seinellín en el penal? Bueno, yo creo que hay una vigilancia estricta sobre los detenidos. Hay algunos nombres que se han dado absolutamente falsos. El caso, por ejemplo, del periodista Pedro Olgo Ochoa, que en ningún momento fue por el penal de Magdalena, tuvo una suerte de incidente en un conocido programa de televisión, a partir de la mentira de un diputado nacional. Pero, en fin, algunos nombres que circulan, puede ser que vayan, pero no nos preocupan los más mínimos. Hay un reglamento carcelario que se cumple estrictamente. A propósito de este tema, se le preguntó al jefe del Estado Mayor del Ejército, bueno, pero ¿de dónde salieron estos nombres? Y señaló que los detenidos dan a veces a conocer listas de la gente que puede visitarlo, o que hay alguien que está haciendo alguna gestión para que lo visiten. Pero eso no quiere decir ni que hayan entrado, ni que hayan aceptado esta invitación. La siguiente nota, Claudio Pérez, un hombre de esta casa, y el informe, Amira Lloma. La decisión de la Cámara Federal de revocar la prisión preventiva de Amira Lloma, procesada en la causa por lavado de narcodólares, se habría producido gracias al cambio de dos camaristas, que en febrero se aprestaban a ratificar la prisión preventiva que había dictado la jueza Amelia Berraz de Vidal. Ya en ese momento, los camaristas Mario Gustavo Costa y Horacio Catani no eran confiables para el gobierno. Ellos fueron los que declararon inconstitucional el indulto que firmó Carlos Menem en 1990. Y fueron reemplazados, en marzo y abril de este año, con los nombramientos de Luisa Aramayo y Horacio Pigliani, que en sólo dos meses, analizaron los 40 tomos con más de 8.000 fojas, que contiene la causa conocida como Lloma Gate, para llegar a dictaminar que la exsecretaria de Audiencias del presidente no tenía por qué sufrir prisión preventiva. Los jueces habrán entendido qué es lo que corresponde. Tengo entendido que se sigue investigando la causa. Y bueno, los poderes aquí son totalmente independientes y no hay que buscar pelos en la leche porque realmente no lo van a encontrar nunca jamás. En la República Argentina hubo un poder judicial tan independiente como este que está actuando actualmente. Ustedes conocen el tema de la Corte Suprema de Justicia, la compra de dos edificios, la presunta sobrefacturación por dos millones de dólares. En línea está ya el ministro de la Suprema Corte, doctor Carlos Fay. Buenas noches, doctor Fay. Llamas de Madariaga, ¿cómo le va a usted? ¿Cómo le va? Llamas de Madariaga, buenas noches. Buenas noches. Doctor Fay, concretamente la operación la conoció de usted desde un inicio, estuvo ligado a ella puntualmente. ¿Qué hay de cierto? ¿Qué es lo incierto? Estuve ligado a ella puntualmente desde el inicio. A ver, cuénteme, doctor, ¿qué hay de cierto en todo? Yo no estuve, eso es una falsedad. Mire, comencemos por señalar lo siguiente. Adelante, doctor. Y es esto, que los hechos son sagrados y el comentario es libre. Esta es una regla de oro para el periodismo. Con relación a este tema, todos los diarios y todos los medios han estado diciendo, escribiendo, haciendo constar, informando a la gente, de que la Corte Suprema había comprado los edificios de Bartolomé Mitre y Maipú en 6.700.000 dólares, lo han señalado, lo han repetido hasta el cansancio. Y eso es falso. Y es falso porque el precio que la Corte Suprema pagó, y a plazos, pagó, en las más óptimas condiciones, fueron 4.700.000 dólares, es decir, 2 millones de dólares menos que eso. La tasación primera que tuvimos, que la hicieron los tasadores del Poder Judicial, daban 6.700.000, y tal vez ese sea el error de haber tomado una tasación que no fue usada, que no fue en ningún momento utilizada, ni tampoco la que realmente la ley nos obliga a tener en cuenta que es la tasación del Tribunal de Tasaciones de la Nación, que tasó los dos edificios en 6.150.000 dólares. Es decir, estas son dos tasaciones, una de las cuales es obligatoria para nosotros, no podemos excedernos, salvo mejorar en un 10% en el caso de expropiación. ¿Cuánto pagó la Corte? La Corte por escrituras, que yo entregué esta mañana al periodismo, y que están a su disposición, que las tiene usted, en las escrituras que se efectuaron en el mes de marzo, en la teleescribanía general de gobierno, se pagaron 1.700.000 por la finca de la calle, es decir, porque son dos propiedades, por la propiedad de la calle Maipú, y 3 millones por la que corresponde a Bartolomé Mítre, es decir, 4.700.000 dólares. Se ahorraron para la Nación de la tasación oficial un millón y medio de dólares. En consecuencia, ¿dónde está el sobreprecio del que se habla? ¿Dónde está el ilícito del que se hace mérito para imaginar febrilmente acuerdos que no existen imaginarios únicamente en el delirio de un periodista que estar decidido a crear la confusión, y que he seguido increíblemente por el resto de los medios? Ahora, doctor Fay. ...sin tener información. Es decir, es falso ese dato. ¿Cómo es falso el que yo haya intervenido desde el comienzo de la operación? No es cierto. Yo he intervenido en el comienzo de las operaciones de la mayoría de los inmuebles de la capital federal, no en este precisamente. Doctor Fay, una última pregunta, por favor. Vivimos en un país de sospechas, se dijo esta es la corte del 15%, sobrefacturó, y usted nos dice, documentalmente, que se pagó 2 millones menos de dólares por esta compra de edificios. ¿Qué van a hacer ustedes desde la corte, el máximo poder de la justicia argentina? ¿Se cruzan de brazos, acciones? Cada uno de los ministros, cada uno de los ministros sabrá lo que tendrá que hacer en la medida que se sienta afectado en su dignidad, en su decoro, en su honra. De manera que tendrán los medios que la misma ley los vea. Otros desveñarán esto y entenderán que son un poco las vicisitudes que deben vivirse para aprender a vivir en democracia. Muy bien. Vivir en democracia significa muchas cosas, pero fundamentalmente el respetarnos. Y la prensa, para ser libre, tiene que aprender a no abusar. Todos los días se degrada la prensa a sí mismo cuando abusa, cuando usa la falsedad. Pero hay poderes que no se defienden, doctor Fay, a veces. Pero si usted defiende, crea mártires. Y bueno, pero entonces se crean mentiras, doctor Fay, estamos en un callejón sin salida. De todas maneras queda esto por establecer las responsabilidades y créalo. Si yo abandoné un silencio de 10 años, es porque sentí la necesidad de decirle al hombre común, al hombre de la calle, al hombre que no sabe de cifras, que cifras semejantes y actitudes semejantes le dan la situación de desprotección. Muy bien. Que nosotros, como corte, es decir, los que integramos la Corte Suprema, luchamos desesperadamente por ser justos, por tratar de cumplir con nuestro deber cotidianamente, en una tarea que a veces es durísima, y que nos condena a la soledad y al silencio, pero que lo hacemos gustosos. Si usted me pide cómo me defino yo, le digo que soy un hombre honrado, que lucha por ser justo. Muy bien. De manera que he salido ahora para decirle que hemos respetado como respetamos siempre su dinero, que lo hemos cuidado en la medida que nos ha sido posible, que tenemos las manos limpias y las uñas cortas, que aquí se ha ahorrado, que no se ha gastado más, que no hay cosa rara ni nada ilícito, que nadie nos ha pedido juicio político ni nos puede pedir, que no hay acuerdos, que no hay problemas entre nosotros, que no se crea todo lo que puede leer, que son la mayor parte cosas absolutamente irreales, manejadas con muchísima habilidad. Lo que me extraña es que, bueno, yo sigo diciendo que la máxima de oro, la regla de oro del periodismo sigue siendo la que expuso el que creó el Times en Londres. Muy bien. Doctor Carlos Fay, le agradezco mucho esta comunicación con América 2 y el hecho de que hace 10 años que usted no habla por un medio como esta noche. Gracias, doctor Fay. Buenas noches. Cambiamos de tema nosotros, vamos al Ministerio de Economía, el titular, doctor Domingo Cavallo, dijo que el pago a los jubilados depende de las privatizaciones. Esta es la palabra. Nosotros estimamos que ese monto, el destinado estrictamente a los jubilados, estará entre 1.200 y 1.500 millones de pesos y eso significa que más de un millón de jubilados, particularmente los de mayor edad, van a poder cobrar sus acreencias. Pero el número exacto solo lo podremos saber el día que conozcamos exactamente cuánto dinero generó la venta de acciones de YPF. Recuerden ustedes que aproximadamente un 60% de las acciones que se venden son del gobierno nacional e ingresan al sistema de seguridad social para pagos a los jubilados. El otro 40% corresponde a las provincias. Por eso cuando yo hablo de 1.200 a 1.500 millones que van a los jubilados, estoy hablando de un ingreso total por la privatización de YPF, me refiero a la parte de contado, que puede ubicarse entre 2.200 y 2.500 millones de pesos. Nosotros estamos tratando de generar el mayor monto posible de ingresos por la privatización de YPF y por otras privatizaciones, porque recuerden ustedes que por ejemplo el 30% del ingreso en efectivo por la privatización de Hidronor, que se está haciendo en estos días, también ingresa al sistema previsional. Y en el futuro, la colocación de las acciones de las empresas de energía eléctrica, de gas del Estado y de todas las empresas que se privatizaron en el pasado y de las que todavía tenemos acciones en poder del Estado, el 30% de esos fondos va a ir también a cancelar deuda con jubilados. Corrupción. Alieto Guadañi debe dar un paso al costado, dijo Belis. Mar del Plata sigue sin clases y con miles de evacuados tras la última tormenta. Graves daños provocó el temporal en la costa atlántica. Tenemos un informe exclusivo de nuestros enviados especiales en Mar del Tuyú. La provincia de Buenos Aires afectó principalmente al balneario de Mar del Tuyú, donde se encuentran los principales destrozos. Yo tengo una bebé de 9 meses y es algo muy triste. Yo te puedo asegurar que actualmente en la nota esta, yo te puedo asegurar que se me caen las lágrimas porque nunca lo vi. Nosotros íbamos a Buenos Aires, nos llamaron por teléfono, que viajáramos urgente, que habíamos tenido problemas en la propiedad. Y acá está a la vista lo que nos pasó. Nadie ayuda. Si dijéramos, bueno, le damos, qué sé yo, 10 bolsas, 20 bolsas de cemento, vamos a poner la gente, nosotros ponemos la gente. Pero no, no. Y los impuestos los pagamos. En pocas horas el mar que no perdonó, se llevó hasta 25 o 30 años de trabajo. La zona más perjudicada ha sido la zona de Mar del Tuyú, la zona de Mar del Tuyú, San Bernardo, y los distintos balnearios que entre San Bernardo y Mar del Tuyú existen. Perfecto, ¿este fenómeno fue más fuerte que el que sucedió aquí en febrero? Mire, decirle que fue más fuerte realmente es imposible confirmarlo. Lo que existe acá es que ha habido un nivel de playa y las edificaciones que ya de por sí en esa sudestada se vieron afectadas. Con este oleaje, esos cimientos han ido cediendo y es que se producen los derrumbes naturales, ¿no? La fuerza del fenómeno ocurrido aquí en Mar del Tuyú hizo que esta boya de 4 toneladas de peso fuese arrastrada como si fuese el de papel más de 40 kilómetros. Bueno, muy bien, y vamos al sistema exclusivo de América II, satélite 35.000 kilómetros de altura. Por favor, director, si lo puede poner ya en pantalla. Vamos a ver lo que ocurrió hoy, lo que va a ocurrir mañana. Ven ustedes que por un sistema anticiclónico o alta presión hay muy pocas nubes en la mayor parte del territorio argentino. Esta masa que está ingresando desde el Pacífico a través de la cordillera se va disipando, se va disgregando. Mañana va a ser un día despejado en general en todo el país. Algunas nubes por la tarde. Los vientos que vienen del sur van a rotar y puede haber aumento de la temperatura. Aquí está, la República Argentina, y vean ustedes lo que en este momento ocurre. Pero además, creo que ustedes se van a... Gracias. 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 Gracias.